Muy buenas, expertos. Si vienes del sistema clásico de vistas, recordarás que los temas se definían en unos XML que seguían una estructura muy establecida. Realmente era una forma bastante tediosa de hacerlo y en Jetpack Compose hay otra manera. En cualquier caso, si odias tu vida o si estás en una app en la que tienes que compartir tanto vistas en el sistema clásico como Jetpack Compose, que sepas que aún puedes seguir utilizando este sistema clásico de definición de temas gracias a la librería de accompanies, de la que ya hemos hablado en algunos vídeos anteriores. Dejo el enlace en la descripción si quieres echarle un ojo. Pero lo ideal en Jetpack Compose es utilizar sus temas, que también se definen mediante coldin, y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacerlo. Este ya es el último vídeo de Jetpack Compose, pero si no quieres perderte nada sobre las novedades que va a ir habiendo, si quieres acceder a más contenido, a sesiones en directo, a soporte, etc., en primer comentario en la descripción te dejo acceso a mi formación Compose Expert, donde encontrarás contenido tanto gratuito como premium para aprovechar al máximo todo el potencial de Jetpack Compose. Dicho esto, que sepas que aunque Jetpack Compose no nos obliga a utilizar el sistema de diseño propio de Google, que es Material Design, sí que es verdad que está implementado por defecto y por tanto, si lo usas va a ser mucho más sencillo adaptarte y conseguir más resultados en menos tiempo. Material Design es el sistema de diseño creado por Google para poder adaptarnos a todos los tamaños de pantalla, a todos los dispositivos y llevan años trabajando sobre ello, así que puedes dar por seguro que va a funcionar muy bien en dispositivos móviles. En Jetpack Compose, gracias a unas pocas modificaciones que podemos hacer sobre los temas, todos los componentes de UI se van a actualizar, a adaptar para seguir la configuración de ese tema de forma muy rápida y sencilla. ¿Y cómo está estructurado el tema? ¿Cómo se configura? Vamos a verlo ahora mismo. Comparto pantalla y te lo muestro. Nada más crear un proyecto, en la carpeta de UI vamos a tener un paquete que se llama Theme. Aquí es donde está toda la información sobre el tema. Tenemos el propio archivo Theme, pero luego tenemos otro que se llama Color, otro Shape y otro Type. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma detenida porque cada uno configura ciertas partes del tema. Por hacer un repaso muy rápido, el Theme es el lugar donde vive el tema. Un tema se compone del resto de componentes que vamos a ver. El Color define los colores del tema que se van a utilizar. Type, las tipografías que queremos usar en nuestro proyecto. Y por último, Shape son las formas que vamos a utilizar para los distintos componentes de UI. Hay tres tamaños, pequeño, mediano y grande, y define qué forma tendrán los componentes según su tamaño. Esto quizás es lo un poco más especial y que no teníamos en los temas del sistema clásico, así que luego lo veremos un poco más en detenimiento. ¿Y cómo definimos qué tema se va a utilizar? Esto también es muy sencillo. Al final, la función Material Theme es una función Composable que recibe un content, así que todo lo que incluyamos dentro de esa función aplicará el Material Theme por defecto. Aunque ya lo tenemos configurado en el resto del proyecto, te enseño que si, por ejemplo, tuviéramos aquí solo este componente y no lo hubiéramos aplicado en ningún tema, lo único que tenemos que hacer sería Material Theme y aquí, entre llaves, incluir el contenido que queremos que aplique el tema correspondiente. De esta forma se utilizaría el tema por defecto, pero casualmente, entre comillas, aquí tenemos para configurar tanto los colores como la tipografía como las formas, exactamente igual que los archivos que habíamos visto que estaban definidos en el paquete de theme. Así que nosotros aquí podríamos hacer Colors igual a Light Colors, vamos a poner, por poner un ejemplo, luego veremos esto un poco más a fondo. En Typography podríamos usar la tipografía que tenemos definida aquí en Type, Typography, que no nos la está importando bien porque se cree que es una función. Tampoco me voy a liar mucho con esto ahora mismo porque solo es para demostrarte cómo se configuraría, ¿no? Pero como lo tenemos luego todo en el mismo paquete, va a ser mucho más sencillo. Con el Shapes pasaría lo mismo, utilizaríamos el Shapes, que está, este sí que nos lo deja coger bien, ahí. ¿Por qué el de typografía no lo coge? Sí, aquí lo tenemos. Con esto configuraríamos el tema, pero quizás recuerdes que realmente cuando nosotros configuramos el proyecto, estábamos utilizando otro tema que tenemos aquí en My Movies App, que está utilizando todo el tiempo el My Movies Theme, y que está definido aquí donde hablábamos, en Theme.kt. En realidad, si te fijas, es tan sencillo como otro Composable, que luego llama dentro al Material Theme que hemos visto nosotros anteriormente, y que hemos utilizado directamente. ¿Esto por qué es? Pues para que no tengas que definir cada vez que quieras utilizar el Material Theme, todos los colores, toda la tipografía, etc. Es simplemente un wrapper, que además hace una cosa un poco especial con los colores, que ahora vamos a ver. Por tanto, esto que hacíamos aquí de Material Theme, en realidad no haría falta. Simplemente con hacer My Movies Theme sería suficiente. ¿Qué cosas especiales tiene este My Movies Theme? Pues por ejemplo, por un lado tiene que le podemos definir si estamos utilizando el tema claro o el tema oscuro. Y si no le decimos nada, coge el tema que se esté aplicando al dispositivo. Esto es interesante de ver directamente en el dispositivo. Voy a revertir los cambios de la Main Activity, para que no se lía ahí con el tema ese extra que ha añadido. Y vamos a ejecutarlo. Ahora mismo con el tema claro, se ve con estos colores. Pero si nosotros cambiamos aquí el tema y lo ponemos oscuro, automáticamente la interfaz de nuestra aplicación cambia y aplica los colores que estén definidos en la paleta de colores oscuros. ¿Y esto cómo se configura? En realidad es un sistema muy rudimentario, pero porque no se necesita más. Es muy sencillo. Simplemente si el tema es negro, utiliza la paleta de colores oscuros. Y si el tema es claro, utiliza la paleta de colores claros. Y estos están definidos aquí. Los Light Colors y los Dark Colors. Que nos permite definir un montón de colores. Aquí solo se han sobrescrito tres, pero podríamos sobrescribir todos los que necesitemos, que son todos los que se aplican a los temas en Material Design. ¿Y por qué nos permite esta configuración por el constructor? Pues imagina que tuviéramos un setting en nuestra aplicación, un ajuste que nos permitiera definir el tema de forma manual. Elegir si queremos el claro, el oscuro o ajustarnos al del sistema. Sería tan sencillo como pasarle ese argumento extra a esta función. Vale, antes he dicho muy por encima que tenemos todos estos colores para la paleta. De hecho aquí si te fijas están comentados el resto que se podían modificar. El tema Material define una serie de colores que luego se usan por defecto en los distintos componentes, según como definan las guías de estilo. Tenemos estos colores y en esta tabla se muestran los valores por defecto del tema de Material Design. Y estos son los que estábamos configurando nosotros en nuestro código. El primary, primary variant y secondary. Pero también tenemos secondary variant, el on primary, on secondary. Aquí se explica a fondo para qué funciona cada uno de estos colores. Dónde se utilizan, en qué casos se usan habitualmente, etc. Importante mención tienen el color primary y el secondary. El primary es el que se va a utilizar más habitualmente. Por ejemplo se utiliza en la bar, en los componentes accionables como botones, switches, checkboxes, etc. Luego tenemos el color secondary que se va a utilizar más para destacar ciertos elementos. Como por ejemplo en el floating action button, en las barras de progreso y algunos elementos extra. Esto puedes encontrar toda la información aquí. No hace falta que tú lo aprendas de memoria. Pero normalmente basta con configurarlos y dejar que el propio tema haga su trabajo. Luego también tenemos un primary variant y un secondary variant. El primary variant por ejemplo se utiliza para la status bar. El secondary variant lo podrías utilizar para otros elementos para destacarlos de forma diferente al secondary. Y luego tenemos tanto el background como el surface. El background es el fondo de la aplicación y el surface el fondo de las superficies. Por ejemplo cuando pintamos una tarjeta el color de la tarjeta y elementos similares. Y luego por supuesto el error, pues para los mensajes de error tenemos este color. Para finalizar tenemos todos estos colores, los on, que son los que se utilizan cuando se pinta sobre otro de los componentes que ya hemos definido. Por ejemplo si tenemos un color primary, el color que se va a utilizar on primary va a ser el blanco. Si por ejemplo nuestra toolbar está utilizando este color primary, en el on primary, es decir el texto de la toolbar, se pintará de color blanco. Si pintamos un texto encima de algo que sea secondary va a utilizar el color negro. Un texto, un icono, etc. Y lo mismo para on background, on surface y on error. Esto se puede especificar tanto para los temas claros como para los oscuros. ¿Y dónde se definen estos colores que vemos aquí? Simplemente en el archivo de color.kt. Aquí definimos esos colores que vamos a utilizar en nuestro tema. Aquí hay muy pocos porque si te fijas solo estamos sobre escribiendo el primary, primary, variant y el secondary. Y con esos cuatro colores creo que eran, pues se aplica a todos los puntos. Pero podríamos crearnos aquí todos los colores que necesitemos para nuestra app. En cuanto a la tipografía, el tema te deja especificar distintos niveles o pesos de tipografía en función de para qué lo quieras utilizar dentro de la pantalla, qué funcionalidad tenga, qué peso relativo quieres que tenga con respecto a otros elementos. Hay un gran número de estilos por defecto, algunos de los cuales Compost utilizará en los lugares en los que las guías de estilo definen. En esta tabla tenemos definidos todos los tipos de tipografía que tenemos, todos los que podemos configurar en el tema, además con sus valores por defecto. Si no los modificamos, estos son los que se usarán. Tenemos los headings muy al estilo de HTML, desde el H1 hasta el H6, que sirven para los títulos de nuestra aplicación. Los elementos que queremos que se visualicen con más rotundidad, que tengan más peso dentro de nuestra aplicación. Luego tenemos dos subtitles que son los subtítulos que queremos que se muestren debajo de los títulos como información secundaria. Después el Body 1 y el Body 2, que son para el contenido ya más largo y más profundo, donde queremos mostrar ya más información y por tanto se utilizará más para textos largos. Y por último, pues tenemos algunas fuentes para casos particulares. La fuente Button obviamente se aplica a los botones y Caption y Overline son las más pequeñas para poner o bien en los pies de foto o información sobre alguno de los títulos. El constructor Typography permite sobreescribir cualquiera de los estilos por defecto. Si nos vamos aquí, veremos que acepta todos los tipos de tipografías que hemos visto. Además, dándoles un valor por defecto, que es el mismo que hemos visto en las guías de estilo. Si te fijas, se usa el mismo Textile que expliqué en el vídeo de textos de Jepa Compose. En las Cards, si recuerdas, en el Title, estábamos utilizando H6. Así que vamos a configurar este para modificarlo y que se vea de otra forma. Por ejemplo, nos vamos aquí a Type y le decimos H6 igual, definimos un Textile y le vamos a decir que el FontFamily es FontFamily.Default. El FontWeight lo vamos a poner, por ejemplo, a ExtraVault para que se vea mucho más fuerte que antes. FontStyle le lo vamos a poner en cursiva, FontStyle.Italic. Y FontSize lo vamos a agrandar un poco, le vamos a poner 25SP. Si nosotros tocar el código que habíamos escrito antes, vamos a ver que ahora la fuente cambia de tamaño, de forma, se pone más en negrita, etc. Aquí lo veis. Si te fijas, este H6 también aplica a la Toolbar y en la Toolbar también se está modificando. Vamos a poner en tema claro y aquí lo vemos un poco mejor. Los títulos más en negrita, en cursiva, más grandes y lo mismo le ha pasado a la Toolbar porque por lo visto aquí en la Toolbar también se está aplicando el H6. Aquí ya lo último que nos quedaría ver son las formas o Shapes. Las formas son algo relativamente nuevo dentro del tema Material que nos permite definir la forma estándar que van a tener los componentes de la UI, como por ejemplo las Cards o los botones. Por defecto se usa una forma con los bordes ligeramente redondeados, como puedes ver en la imagen que te dejo por aquí. Se pueden definir tres formas para objetos pequeños, medianos y grandes. Y como seguramente no sabrás en cuál de los grupos cae cada uno de los componentes de UI, también te voy a dejar en la descripción un enlace al listado de componentes y en qué categoría caen. Las formas, por defecto, las encuentras en el archivo Shape. Y si te fijas, ya tiene unos valores por defecto. Para los elementos pequeños, como puede ser un botón, tiene el borde de 4DP. Para los medianos, como pueden ser las Cards, también de 4DP. Y para elementos más grandes, ya no tienen ninguna forma. Es decir, no se le da un borde redondeado. Podemos poner un ejemplo, modificar este, 8DP, y veremos que las tarjetas cambian cuando recarguemos la aplicación. Esto con Rounded Corner Shape es muy sencillo. Pero imagínate que en vez de tener los bordes redondeados, los queremos tener cortados. Algo muy característico del tema Material en las últimas versiones. Lo que podemos hacer es, en vez de utilizar Rounded Corner Shape, podemos utilizar Cut Corner Shape. Todo lo demás es exactamente igual. Si ahora volvemos a ejecutar, veremos que tenemos aquí los bordes cortados en vez de redondeados. Lo podemos poner a 16 para que se haga todavía más evidente. Ahí lo tienes. Y aquí acaba el repaso sobre las configuraciones que tenemos sobre el tema. Como ves, es mucho más sencillo que con XML. Y hay algunas cosas que no se pueden hacer como crear estilos reutilizables. Pero eso no es mayor problema porque gracias a Coldin podemos extraer esos componentes con la configuración que queramos y reutilizarlos donde necesitemos. Si te quedan dudas sobre cómo utilizar los temas o cómo solucionar alguna situación particular, no dudes en dejarme un comentario y le daré una vuelta a ver si creo un nuevo vídeo sobre ello. Por el momento lo dejamos aquí, según el curso de Jetpack Compose, pero si quieres acceder a la parte gratuita de Compose Expert, no tienes más que irte al primer comentario o a la descripción para aprovechar todo ese contenido extra que vas a encontrar. Seguiremos haciendo algunos contenidos específicos, también acceso a soporte, hay algunos directos de los que puedes ver la repetición y algunas sorpresas más que no quiero desvelar aquí. Apúntate a Compose Expert, también si te gusta el contenido que hago aquí suscríbete, haz clic en la campanita y dale like y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo de vesperto.